Fuego Señor, quema todo enfermera, todo trabajo de brujería, salga esa mujer ahora, caiga por tierra, en la sangre de Cristo hay poder, gloria, gloria, gloria a Dios, libera Señor, libera mi Dios, Satanás de los infiernos, salga esa mujer ahora, salga gritando en el nombre de Cristo, agita este cuerpo y salga dando voces ahora, está derrotado en el nombre de Jesús, salga demonio a esta mujer, salga gritando. Mándale fuego Señor Jesús, no puedo, ¿quién eres tú? El Dios, ¿qué quieres hacer con esta mujer? Quiero matar, no estás derrotado, tienes que salir de esta mujer y dejarla libre, yo brujería. Demonio, ¿te gusta que la gente venga a este lugar? ¿Te gusta que la gente venga a este lugar? No, no, no quiero. ¿Quieres que venga a la iglesia a pentecostar la cosecha? Quiero. ¿Quién eres tú? Arroja la brujería que tienes ahí, toda brujería a pagar en comida, salga esta mujer. Salga ahora, está derrotada en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, Señor Jesús, mándale fuego, salga esta mujer, caiga por tierra, el hombre de Cristo, salga ahora. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, seguimos orando, seguimos orando. Levante la mano para Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús, quémalo al diablo, Señor. salga a tu deprimirá gloria, gloria a Dios oro por las niñas, Señor, libértalo Señor, quema a Jesús quémalo al diablo, salga en el nombre de Cristo, va saliendo va saliendo gloria, gloria a Dios salga de molestad brujería, brujería ay, 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 yo la he hecho brujería que quiere hacer con esta mujer yo la he hecho brujería hable en el nombre de Cristo yo la he hecho brujería para matarlo oyente de la radio usted que escucha este día miércoles campaña, guerra contra la brujería, Chesaría, usted que está sufriendo la enfermería del dengue no sufra más le esperamos este día miércoles a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde, venga a buscar a Dios ay, ay ¿qué dice? Jesús me está quemando ¿quién está aquí? Jesús Jesús está aquí tú estás derrotado en el nombre de Jesús Espíritu, brujería va por tierra en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios quema Jesús quémalo al diablo salga de molesta mujer salga toda brujería enfermerá en el nombre de Cristo salga ahora salga el demonio del nombre de Jesús gloria, gloria a Dios escucho oyentes la tercera persona que el espíritu malo sale esta mujer ¿quién eres tú? Señor Jesús Señor Jesús mándale fuego quema Jesús salga el demonio Señor Jesús mándale fuego todo espíritu y brujería salga ahora gritando salga el demonio del nombre de Jesús Señor Jesús Señor Jesús envíale fuego gritando salga esta mujer te ato demonio va por tierra en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios quema Jesús levanta su mano para Dios dé gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios quema Jesús quémalo al diablo salga esta mujer ahora salga la brujería salga el demonio del nombre de Cristo gloria, gloria a Dios va saliendo, va saliendo va saliendo toda enfermera va saliendo la dolencia va saliendo la brujería gloria, gloria, gloria a Dios los que van orando regresen para atrás gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya libera Señor quema Jesús salga salga de estos niños libera Señor quema Jesús salga el demonio de esta mujer Señor Jesús envíale fuego Señor mándale fuego al brujo que trabaja salga gritando dando voz de salga está descubierto agite ese cuerpo y salga gritando en el nombre de Jesús toda brujería pagada en comida salga va por tierra gloria, gloria, gloria a Dios demonio de falso profeta salga esta mujer gloria, gloria oyente de la radio usted que nos escucha por la página son momentos de liberaciones hoy día lunes 15 de mayo del año 2003 que dice oyente de la radio le invitamos para este día miércoles venga con la familia a buscar a Dios venga también a recibir liberación de parte de Dios así como usted escucha cosas mayores estarán aconteciendo este día miércoles liberaciones similar de parte de Dios en la iglesia pentecostal a cosecha chocica del norte distrito de la victoria salga esta mujer nombre de Cristo va por tierra salga en el nombre de Cristo gloria, gloria, gloria a Dios quema Jesús quémalo al diablo nombre de Cristo salga ahora gloria, gloria, gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios quema Jesús salga esta mujer ahora va por tierra en la sangre de Cristo hay poder nombre de Cristo salga ahora salga el demonio en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios quema Jesús acérquese para acá porque se acopla ya gloria a Dios gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios en la sangre de Cristo hay poder salga demonio quema Jesús demonio de dengue demonio de peste demonio que vienes a hurtar matar y destruir sale esta mujer ahora Señor libértalo Señor en la sangre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús y la autor del Espíritu Santo salga esta mujer caiga por tierra salga ahora quema Jesús gloria, gloria, gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios en el nombre de Jesús te reprendo demonio salga ahora sal demonio por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios quema Jesús quema al diablo en la sangre de Cristo hay poder salga ahora sal demonio quema Jesús en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios hay poder en la sangre de Jesús libera Señor libera a mi Dios quema Jesús quema al diablo sal demonio en el nombre de Cristo va saliendo va saliendo va saliendo los demonios manda fuego Señor consume las dolencias las enfermedades toda brujería del diablo salga sal demonio en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios quema Jesús quema toda enfermedad quema Jesús toda brujería sal demonio en la sangre de Cristo va por tierra sal demonio gloria, gloria a Dios libera Señor libera a mi Dios quema Jesús sal demonio en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Jesús amén todo el día amén Jesús mire lo que acontece hoy día lunes 14 de mayo del año gloria a Jesús hoy día 15 estamos 15 de mayo del año 2023 en el culto de doctrina mire 4, 5, 6 7 personas que el espíritu malo se manifestó gloria a Jesús y ahí están gloria a Jesús recibiendo liberación de parte de Dios a todos los oyentes del programa la voz de salvación le invitamos para este día miércoles tendremos campaña en Chosica del Norte a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde venga amigo católico libre pensador y hermano de otra congregación usted que está sufriendo con diferentes dolencias usted que está con el dengue venga para que Cristo le sane el Señor dice en su palabra venir a mí todos los que está ahí trabajados y cargados y yo los haré descansar estamos con Iglesia Pentecostal la cosecha en Chosica del Norte distrito de la Victoria este día miércoles todos a la casa de Dios 7 de la mañana y gloria 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 pu говорят señores tu poder tu maravilla señor para ti señor no hay nada cosa imposible todas las cosas son posibles para ti señor confirme señor el milagro la liberación y en el nombre de Jesús reprendo demonios principados toda brujería del diablo salga salga demonio y no vuelvo más en ese cuerpo en el nombre de Jesús gloria a Dios levántese aplauso para Jesús a ver todos